Entonces, cuando usamos el mismo sujeto en los dos verbos, en el segundo usamos un infinitivo. Y cuando usamos diferentes sujetos en los dos verbos, usamos QUE más subjuntivo en el segundo verbo. Laura, quiero ir a cenar ya. Me muero de hambre. Pues vamos a cenar fuera. Sí, quiero ir a un italiano. Pues yo quiero comer sushi. ¿Invitamos a Julia? Sí, sí, sí. Quiero que Julia cene con nosotros. Hace mucho tiempo que no la vemos. Es verdad.